Llegó septiembre y los chilenos lo saben, asados, encuentros, chicha y empanada, que son parte de las convivencias de los nacionales. Varios días festivos y la posibilidad de reunirse con los suyos. En este periodo de descanso y celebración, no debemos dejar de lado nuestra alimentación, ya que se corre el riesgo de ganar algunos kilos con todas las empanadas, anticuchos y choripanes que incluimos en nuestra dieta. Por esta razón conversamos con la nutricionista Bernadita Viñola, profesional de la Clínica Santa María, que le entregó algunas recomendaciones. Mi recomendación es no hacer dietas estrictas o ayunos muy prolongados para poder comer más para las fiestas patrias, porque muchas veces estos reemplazos no logran mantenerse en equilibrio y finalmente uno puede terminar comiendo más de lo debido y terminan subiendo más de peso. Fiestas patrias extendidas que trae consigo, traigada tradición de reunir familiares y amigos alrededor de la mesa o las fondas para disfrutar de platos típicos. Muchas tentaciones que hacen pensar a la comunidad en imitar ciertas comidas para así comer más en los encuentros de fiestas patrias. Fue la profesional de la salud que enseñó este punto. La recomendación siempre va a ser mantener una estructura adecuada de comidas, tomando desayuno, almuerzo, una colación en la tarde y una cena, tratar de incorporar proteínas en todas las comidas del día porque esto también produce mucha saciedad, en lo posible comer primero en el almuerzo y en la cena una ensalada y después terminar en el plato de fondo para que así también logremos controlar los niveles de saciedad. Ya hablamos de la alimentación, pero también debes saber que el alcohol es diurético, o sea, aumenta la producción de orina y por lo tanto contribuye a la deshidratación, por esto puede provocar dolores de cabeza, mareos y fatiga, además en casos extremos afectaciones más graves a la salud. Por esto se llama mantener una buena hidratación, tomando agua con regularidad durante el día es esencial. Un objetivo razonable es beber al menos 8 vasos de agua al día y no reemplazarlos por jugos o bebidas. Eso también ayudará a nuestra digestión si hay un alto consumo de comida. En cuanto a la alimentación que se suma a estas fiestas, la nutricionista entregó algunos tips. Si vamos a comer empanada o choripán, ojalá sea uno al día y no combinalo, por ejemplo, no comerse la empanada y el choripán el mismo día del asado. Se puede perfectamente acompañar con carne, ojalá cortes más magro, una posta, punta picana, puede ser también pollo y hartas ensaladas, e incluso es una muy buena estrategia agregar otro tipo de verduras en la barrilla. Por ejemplo, zapallo italiano, berenciena, champiñones, párragos, brócolis, que es una muy buena alternativa y también queda muy rico. Y eso también ayuda a aumentar el volumen en alimentos que tienen una densidad calórica un poco menor. Y eso finalmente logra hacer que también logremos llegar a cierto nivel de saciedad. Tentaciones que en este año tendremos por casi toda una semana. Es por esto que la profesional de la salud hace la invitación a los sanantoninos a poder realizar actividad física, la que pueda extender en el tiempo. Una recomendación muy importante es que se logre mantener una práctica de día física y mantenerla durante todos los días. Y claramente la recomendación es mantener el hábito, pero siempre es bueno moverse un poquito en estos días que uno tiende a comer un poquito más. Esperemos que esta serie de consejos te ayude a disfrutar de una buena forma en estas fiestas patrias. Recuerda que cuidar tu salud y disfrutar al mismo tiempo es posible.